Bueno, un partido igualado, con no demasiadas ocasiones, imagino que en nuestro caso además con esa última que os ha dejado ahí, quizá con más agua de boca. Sí, yo creo que ha sido, como dices tú, un partido muy igualado, una parte para cada uno podríamos decir, ellos han tenido más ocasiones en la primera y nosotros en la segunda, sabíamos que veníamos a jugar a un campo muy difícil, muy difícil, ante un equipo que tiene unas características que se adapta a todo, se adapta a todo, tiene unos registros brutales, si tiene que defender bien lo defiende, si tiene que contraatacar bien contraataca y si tiene que jugar en posicional lo hace bien, sabíamos que iba a ser muy, muy, muy difícil y así ha sido. Bueno, sois el segundo equipo que punto aquí en esta liga, imagino que al final de todo eres el punto de carro. Sí, y más viendo el partido, porque en la primera parte ellos han tenido ocasiones, como te digo, han dado dos palos, la segunda ha sido para nosotros, pero sí que es verdad que viendo el bagaje que el manchego tenía aquí en casa, pues hemos hecho nosotros un partido muy, muy serio, creo, muy serio, y sacamos un punto que nos vamos contentos porque el rival, las circunstancias y el partido, pues así lo dice. ¿Y cuál es para nuestras actuaciones? ¿Enganchados sin meteros ahí? Sí, han patado Villarrubia también, seguimos ahí enganchados, veremos a ver qué hace Conquense mañana, pero es un punto valioso dado que lo hemos conseguido aquí, aquí en este campo tan difícil. Javi, ese empate a cero, ¿qué cuervo te deja? Bueno, pues fastidiados porque queríamos ganar, nosotros en casa llevamos una dinámica muy, muy, muy positiva, tan buena que este punto nos sabe casi a derrota, pero bueno, creo que hemos hecho muchas cosas bien, sobre todo en la primera parte, donde creo que hemos hecho una primera parte que calcaba a la perfección lo que habíamos preparado y lo que queríamos hacer, y luego una segunda parte donde todo se ha igualado y ha podido pasar cualquier cosa, porque nosotros hemos tenido una ocasión en la puerta vacía y ellos han tenido un larguero, pero bueno, creo que la primera parte que hemos hecho ha sido suficiente, o podría haber sido suficiente para haber liquidado incluso el partido, porque creo que han sido tres palos, muchísimas llegadas a área y todo totalmente controlado, a excepción creo que de una jugada donde hemos cometido un error y no sea una situación que ha golpeado a Antonio fuera, pero el equipo, la primera parte ha estado muy bien, la segunda se ha igualado, con la entrada luego de Soga en la delantera nos han generado otro tipo de problemas que no nos estaban creando antes, bueno, ha sido muy competida esa segunda parte, la primera, vuelvo a decir que estoy contento con ella, el punto, uno sabe a poco, por todo, porque venía, nosotros en casa tenemos que ganar, en California lógicamente, pero se acerca al final y nosotros veíamos esto como una oportunidad para dar un paso de gigante enlazando esa tercera victoria famosa que hemos hablado tantas veces, que no se termina de enlazar, al final te quedas en dos, empatas, bueno, sigue sumando, bueno, sabor un poquito a agridulce porque lógicamente queríamos ganar y no ha podido ser. Sorprendedas otro día a los aficionados, también a nosotros, en el hecho de que no jugaran de inicio Nacho Huertas y Verdú, por ejemplo, pero bueno, decisión del minister que quiere dar oportunidades a todos y que todos tengan sus opciones también. No, no es cuestión de oportunidades, es cuestión de que hay 22 jugadores en la plantilla y todos optan a jugar, tenemos una gran plantilla, lo hemos dicho muchísimas veces, que haya jugadores que los últimos partidos estén siendo partícipes de inicio no quiere decir que lo vayan a ser el domingo siguiente, Verdú y Nacho Huertas son jugadores importantísimos para nosotros, ellos lo saben y esto no cambia nada, pero es que los que han entrado por ellos también lo son, yo vuelvo a decir y recalco esa primera parte que se ha hecho con la entrada de otros jugadores, que creo que es una primera parte, donde hemos hecho muchas más cosas de las que hicimos el día de Villarrubia, sin embargo el de Villarrubia ganas 3-0 haciendo muchas cosas peores de las que has hecho hoy, la eficacia también, el estar acertado de ganar portería pues el diferencial. ¿No traeis el aliento de Villesca? ¿Os vais a empezar a trabajar en el aliento de Villesca? ¿A un punto se coloca? No, no es que no tengamos el aliento de Villesca, el aliento de Villesca lo tenemos ahí de toda la temporada, no ha habido en ningún momento que nos hayamos ido de muchos puntos, hay que saber manejarlo, sigo diciendo que nosotros dependemos de nosotros, de nuestra eficacia, de nuestra solidez, de hacer buenos partidos, de saber que ya cada partido que seamos capaces de sacar adelante es un paso importantísimo y no cambia nada con respecto a lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Por cierto, el susto no domina ahora al finalizar el partido, se ha desvanecido en el vestuario como se encuentra el futbolista. Bueno, se le han llevado para atenderle, pero bueno, iba consciente y bueno, esperemos que sea algún susto. Se ha mareado, no sabemos si a consecuencia de algún golpe del partido o alguna bajada de azúcar o algo, no sabemos bien. Vamos a ver.